La sudadera oficial de la cosecha de los moritos No te quedes sin ella esta temporada Adquiere la tuya vía Whatsapp La sudadera oficial de la cosecha de los moritos Envíos a todo México y Estados Unidos Edición limitada Hola Morifriends, bienvenidos a un nuevo video de la cosecha de los moritos Yo me tocó hacer el super sola Mori fue por primera vez, como toda una señora, a hacer el super sola ¿Por qué? Pues porque yo estaba trabajando como negro para traer, pues para poder traer pan a la mesa Pero Mori te me está dando una sorpresa porque se está metiendo las cosas al congelador ¿Qué trajiste Mori? ¿Qué? Pizza Esa pizza tiene dos meses en congelador Es que mal, ¿a poco si tenemos dos meses con esa pizza? Mal mi amor ¿Neta? Es... ¿Qué? Magnums de almendra Flautas Esparragos Guau, que ricos espárragos Ni te gustan ¿Tú me quieres preguntar cuánto compro? Mori Oh, estos son los mejores, buenísimos No manches, crema No, ya como hace todo, mi amor ¿Te te quedas tan más crítico? Sí, te has conocido mi amor, gracias por hacer la despensa Teníamos como un mes y medio de no hacer la despensa Oh, esos no me gustan Ay, a mí sí Ah, está bien Ok, Mori, muchas gracias Tengo que enseñarle lo que es lo más chatarra para que se emocione Porque si lo enseñan uno es más Ya sé, ¿verdad? A ver, ¿enseña qué es el trajista saludable? ¿Qué traje saludable? No para mí, para los more friends Toda la verdura y lo demás Queso, jamón Y quiero enseñarles mi deleite de hoy No, no, no Mi esposa va evolucionando La sacadora está prendida Me duele la espalda Estoy estrenando mi boca Mi esposa está evolucionando en el arte culinario No, chiquen esto, vean ¿Qué es, mi amor? Deleítanos, por favor Ay, pues es espagueti con salsa a la bologna Y con salchicha Y queso Pero el queso lo voy a meter al micro Mmm, va, chismorita ¿Tú crees que Pati quiera comer? Sí, te andas luciendo No, no, yo me lo como también, no te preocupes Sí Bueno, lo voy a dejar en el arte Ok Ahorita le pongo una tapa Qué delicioso De verdad, muchísimas gracias Sí, vas a comer de aquí Claro, ¿qué va a comer? Yo sé que ya Mañana me vas a querer Es que el que Lo va a querer siempre Toda la vida Ay, no, me muero Uy, ay, me muero Estoy muy cansada ahí Yo también Yo también estoy bien cansado Espérate Hoy me levanté ¿Qué hora me levanté? Como las 7 y media Mañana me tengo que levantar Como a las 5 y media Ay, ya A las 8 A las 8 Tengo que estar ya ¡Ey! ¿Cómo están? Sí Un poquito para que sea rito A las 8 Mañana a la mañana Tengo que estar ¡Ey! ¿Qué onda? Bueno, y te tengo que entrar No, me estoy curado hoy Te estoy Estuve curado El termómetro marcaba 5 grados ¿Y llegamos? Llegamos a la primaria Que la presentación A las 9 Había Había, yo creo que En la mitad de la escuela Y luego Y luego Salgo Un pano y ya está salada Un pano Salgo De la camioneta Y pues la camioneta No estaba así Que calientita Calientita Pero pues ya tenía su ¿Cómo se llama? Su O sea, ya habíamos hecho calor humano ¿No? Entonces donde salgo Quiero correr Y yo ¡Ay, cabrón! ¡Ay, mi rodilla! ¡Ah! ¡Ah! Y luego ya empezó a llegar Un espacio, espacio Y luego Llego ¿Qué pedo? Son bien poquitos niños Y lo que van a ¿Quién tiene frío? Y los niños ¡Ah! Así Todo está parado así ¡Ay, precioso! ¡Ah! Me imaginé la situación Y luego muchos sentados Haciendo el piso Del patio Todo frío Los maestros Volteé ¡Oh! Eso me mueve De gracia Los maestros volteé Y luego les digo No hace frío No hace frío Los maestros Tifle y tifle No me los puse A jugar de volada Para que se les bajara El frío Creo que sí funcionó Quiero los puse ¡Ah! Ya pronto Ya pronto, mi amor ¡No! Dame champú Dame champú Bueno, bueno, friends Es hora de deleitarnos ¿Qué compré? ¿Qué compré? ¿Qué compré? ¿Cuál? ¿Qué compré? ¿Cuál papel? ¿O quieres preguntar cuánto costó? ¿Cuál papel? ¿De qué hablas? Para lo que van a hacer ¡Ah! Moringa compró papel para regalos Es que, híjole Mira Esta semana es Semana de Navidad ¡Uh! Semana de Navidad Y Moringa compró esto Estos son los que dijiste ¿Qué? ¿Te costó todo esto? Dice Dice ¿Aquí dice 500 pesos? Sí Sí No, es cierto Oye ¿Está bonito? Espero que sea rico Claro que va a ser rico ¿Aquí vamos a comer? No Bueno, aquí Bueno, no sé No, arriba Arriba, arriba Bueno Moring Friends Es hora de deleitarnos Nuestro palado Que aún no fuera Mañana sigo grabando Ay, pero es que quería envolver los regalos Vamos a jugar ¡Hombres y cuatro mujeres! ¡Estamos listos! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡Tabajo! ¡Hombres y cuatro mujeres! ¡Qué pasa de adentro! ¡Hombres y cuatro mujeres! ¡Hombres y cuatro mujeres! ¡Y! 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 ¡Estás eliminado, amigo! ¡Ni modo! ¡Eres un perdedor! ¿Por qué le metes un saludo? ¿Qué bien conocido, eh? ¿Creen ustedes que sea justo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Un perdedorcito! ¿Creen ustedes que sea justo? ¡Sí! ¡Así está bien! ¡Tenemos un refuerzo! ¡Necesitamos un refuerzo! ¡No se va! 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 Bueno, yo pienso pero desaportadamente porque ya saben que la viejita serie se va primero a Relly ¡Sí! ¡Ah! A mí me toca entregarle a Relly yo creo que se la voy a entregar el próximo año ya me... ya me saqué y pues a Relly no sé ¡No se va a traer a mí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Es para morir! ¡Mira! 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 ¿Qué es tu vida amigo? ¡Se lo hagan! ¡Se lo hagan! ¡Se lo hagan! Ya tengo mi regalo del intercambio ¡Se lo ponga! Gracias a mi amigo Amiga, gracias por el regalo ¡Se lo ponga! Me gusta, me gusta Quería un estaiño y ya quiero un estaiño ¡Azótenla! ¡Se necesita la que tiene! ¡Vamos! ¡ienda! ¡Azútenla! ¡Dos tres! ¡Júntense! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Es jueves, ya no tengo voz y Russo tronó por completo Ya no pudo levantarse, no sé qué pasó con Russo Me dijo que estaba vomitando amarillo, no tengo idea, no tengo idea Pero yo sí me tuve que levantar y estoy en mi último día de Shops del Tabarreto Gracias amigos por todo, los quiero, son los mejores, son los mejores Tengan, un paquete de galletas Alimentense, alimentense Bueno amigos, ahí hay mucha gente que está esperando el Shops del Tabarreto Eso, 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 Gracias, ahora vamos a dar un cálculo Una ¿Balló o no bailó? ¡Muchas señoras! ¡Tiempo! ¡Tiempo justo para las mujeres! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Balló o no bailó? ¿Balló o no bailó? ¿Balló o no bailó? No, 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 para mí le estoy diciendo que no ¡Sí, baila un punto para las mujeres! Irving, Irving, una entrevista, una entrevista ¿Cómo te sientes? Hemos terminado el último evento de la temporada Gracias a Dios Bien, Ruso, ya acabamos wey Bueno amigos, no lo van a creer, pero tuvimos aproximadamente más de este evento ¡Cállate, eso no se dice wey! Me enfermé, vomité, me dio diarrea Este, no podíamos, se nos cortó la voz en un momento Las pilas Las pilas ya no nos daban, tuvimos que dormir a veces inclusive en la Tomatruck O tomar algunos descansos debajo de algunos árboles En la Morty House En la Morty House también estuvimos, pero la verdad es que lo logramos, lo hicimos Y esto es para todos ustedes que nos apoyan y nos ayudan día con día No, 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 le estoy sentimiento por lo que se anda tomando Le tengo que decir algo, la verdad es que no tenía voz y ya me regreso Nada más de la pura emoción, ya me regreso a la... Vamos amigo, muchas gracias amigo Ahora gracias a ti Sigue nuestra posada Amiga Hasta enero la posada, pero valió la pena No están todos, aquí falta Angie que no pudo venir, tiene compromiso Falta Julián Falta Julián y Beto Falta Julián y Beto Gracias amigos, gracias Y gracias a toda la gente Y gracias a toda la gente que estuvieron siguiéndonos en todos los shows del Tomarreto En estas posadas Los queremos, los queremos Los queremos Ya andamos, ya andamos Ya andan, ya andan, bien, ya andan Vamos, more friends La ciudadera oficial de la cosecha de los moritos No te quedes sin ella esta temporada Adquiere la tuya vía WhatsApp La ciudadera oficial de la cosecha de los moritos Envíos a todo México y Estados Unidos Edición limitada More friends Feliz viernes, viernes 23 de diciembre Los extrañaba Y Moringa, ande conmigo de shopping Porque hoy nos vamos a Monclobita la Bella Sí, sí Iremos Salgo de trabajar y pelamos gallo Ajá, gracias Amigo Raúl Ya les pues el permiso de hoy Inciencio 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 A la abuela de Viri Porque son los únicos que faltan A nuestros abuelos Y bueno, a mi abuelo también Voy a ver ¿Tú crees que mi abuela haya visto algún video de la cosecha de los moritos en algún momento? No No Se los voy a poner Bien segura No Se los voy a poner Bueno, more friends Vamos a Monclobita hoy Nos lo vamos a pasar ya Y mañana regresamos para pasar Navidad Aquí en Monclobita ¡Sí! ¡Uh! Vean ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué es eso, Mori? ¿Qué es eso, Mori? ¡Mi cámara! Eso no es una cámara Eso es una bolsa Es un mi case ¿Ya les presumiste? A ver, presumirle, presumirle Mira Ay, aquí brinde toda la gente A ver, a ver A ver, a ver Rápido, una, dos, tres ¡Oh! ¡Te pasaste! ¡Ay, ya tengo mi regalo de Navidad! ¡Está bien chida! Obis Obis, ya lo sé ¡Hola! ¿Cómo estás? Manejando Estoy bien Estoy feliz Y me siento emocionado ¿Por qué? Porque ya están comenzando nuestros festejos de Navidad ¡Woohoo! 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 Todavía no tengo tanta voz Pero ya voy mejorando Ahora sí ¡Sí! Oye, qué bonito está el atardecer ¿Ya viste? Súper chido, súper chido ¡Monclova! ¡Monclova! ¡Ahí está, Monclova! ¡Sí! ¡Monclovit, no vaya! ¡Ahí te vamos! ¡Qué bonito! Cuidado con los micrófonos de Navidad Porque no se escucha mi error Ahí está ¡Diezas! 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 ¡Voy contando la moneda! ¡Contando la moneda! ¡Ahí está! Está bien alta la caseta aquí Sí Sí, está súper arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Money Friends! Son las 6 y ella está anocheciendo Son las 6, 8 del 23 de diciembre Vamos en camino a Monclovit de la Bella A pasarla bien A visitar a la abuela de Viril Sí, a toda mi familia ¿A todos? ¡Sí! ¿Qué más me gusta? Me gusta el paisaje ¡Traemos muchos monchis! Traemos pan, dulce, papitas con chilito Ajá De bolsas de dulces Café Deli Nuestro caramel Y moca blanco Y Nos encanta venir escuchando música Monchar ¿Qué estás escuchando? Ya, luego nos metes en strike Ay, ok, bye Está bien Oigan, me compré unos tenis nuevos, súper bellos Oigan, van a entrar en unos tenis bien chidos Bien chidos Ságan los monedas ¡Tarán! ¿Te gustan? A mí me encantan Si hubiera de hombre, me los hubiera comprado Sí, hay ¿De hombre? Sí ¿Así? Sí ¿Plateados? Me los voy a comprar igual Me hubieras dicho ¿Qué? Pues ni de chiste lo pensé Porque dije Ay, no, no va a querer su la blanca Sí Por sí Me los acaba de poner y ya están sucios Bueno, es que ese es el show Pero solo por andar igual que tú Monclova Here we go Here we go Ahí está el modelo Emiliano rapado barbón ¿Por qué no prendes el otro? Porque ya no jaló el encendidor Mmm... Qué triste Mirad Súltele de arriba Arriba Arriba, suéltale Súltele A domicilio ¡Ya va a volar! ¿Listos? Sí ¿Listos? ¡Listos! Mira Un deseo Make a wish Siempre no Ay, 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 ay Ay, adiós globito ¡Qué chido! ¡Se fue el chido! Eso sí A ver, toma 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 El aire se lo lleva Creo que es una misión muy complicada Pero no imposible Pero no imposible Mira, ya ha prendido Andamos como en callejoneada Viernes por la noche de Parion Con las tías de Morita Sí Ah, sí Bueno, no sé Sí Sí, está toda la... La plaza ¡Ay, qué! Va a ser una vuelta rápida ¿Quirófano móvil? ¿Se operan en la calle? Sí, ya vi Pues no sé, será ¿Quirófano móvil? ¡Qué perros y gatos! ¡Ah! ¡Bien seguro! No, no fue nada allí Las boobies No, menso Siempre aquí han habido Boleadores Sí ¿Cuánto cuesta? No sé, pues poquito Podría traer mis tenis Que le digo que en esta plaza siempre ha habido boleadores Sí ¡Mira la flor! ¡Wow! Eso está fregón Mori, qué bonita plaza ¿Esta cómo se llama? Este... La verdad no sé cómo se llama esta plaza Bueno, está a una cuadra de la plaza principal ¡Ya es 24, mi amor! ¡Nochebuena! ¡Nochebuena! Estamos en Monclobita Pasándola bien ¡Mira! ¡Buenos días! ¡Moringa! ¡Moringa! ¡Embarrando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué gole! ¿Cuál es la técnica que se debe usar, Mori? Pues mi madre es la que me explicó ¡Presión! ¡Mira! ¿Cuántos llevas? Muchos Dime, dime, ¿cuántos llevas? Ay, no me voy Muchos Llevo todos estos ¿Qué? ¿Todos esos llevas embarrados, monita? Sí ¿Cómo ves? Oye, moni, ¿no te conocías el lado de embarradera? De embarrosa ¿Andas de embarrosa? Sonríe, manda un beso ¿Esto va a ser todo? ¡Manda un beso! ¡No! Navidad en Monclobita la Bella Ah, no, Nochebuena en Monclobita la Bella Y la verdad es que no se desmaquilló así y se durmió De hecho ¡Qué oso! No lo grabes Digo, no me grabes la cara Eran las manos Lo haces muy bien ¡Morri friends! Es sábado por la noche Nochebuena Nochebuena ¿Qué pasó, precioso hermoso? ¿Qué pasó? Mateo está un poco triste y desesperado Porque están escuchando cohetes Y Bruno, bueno, Bruno no puede ni salir de su casa Entonces esperemos que no la pasen muy mal hoy Están juntos Están en su casita Entonces Yo espero que no tengan muchos temblores Aquí está Mi esposa Nochebuena Tío, presentar ¿Qué te falta? Ay, me vas a presentar con tus calzones en la mano Mi amor, está lavando en Nochebuena Mi amor, te amo Ya regresamos de Monclobita la Bella Nos vinimos en el anochecer Esperamos Hay que anochecer un poco Para venirnos tranquilos en el atardecer Y aquí está No, espera Mi amor Mi esposa En Oye Están tú presentando, Yeructas Espera, espera Bueno, my friends Hoy la vamos a pasar en casa de mis papás Porque alguien cambió los planes Alguien tiene trabajo Yo no soy Yo ya terminé hace dos días Yo tengo trabajo ¿Por qué tienes trabajo? Porque tengo trabajo ¿Qué respuesta había eso? Pues nada Pero yo pensé que íbamos a acabar Hay una casa que va a dar Ah, 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 ah Bueno Si puedo decirlo, pues El que se regaló El que se regaló, ¿qué es? Ah, el que faltaba Para mi tía Celia Muy friends A ver Oh, qué chido Muy buena intelección De Morita Para mi tía Celia Tía, te queremos Bueno Alguien se tiene que levantar Muy, muy temprano Y me va a levantar en Nochebuena Perdón En Navidad Y no va a ser Precisamente para ver Regalos en el pinito Va a ser para Ir a jalar Entonces ¿Qué dices? Chamba, chamba Entonces Entonces Pues vamos a pasar Nochebuena Y luego regresamos a la casita Para revisar que Bruno y Mateo Estén bien Gracias Porque no son colores Son ¿Plumones? Eh, sí Son como plumones Justo para eso ¡Qué chido! ¡Qué bonito! Muchísimo Para tus mandalas Ahora sí los voy a A poder colgar Porque con los colores Normales me canso mucho Gracias ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Gracias, Mori! ¡Qué bueno que te gustaron! ¿Qué voy a meter aquí? ¿Mi cámara? Ah, es el laptop también Sí Muchas gracias Sí Bueno, nosotros ya acabamos El que sigue Este regalo Es para Morita De... Ese no me lo sabía ¿Qué pasa? Ese no me lo sabía ¡Qué pase! ¡Bravo! Me cosprendiste ¿Qué es? ¿Qué es? No sé Ten mucho cuidado Es muy frágil ¿Te quedaba o no te quedaba? Uno ¿Qué pasa? ¡Esto es para mí! ¡Sí! ¡Gracias, Mori! Vamos a ver aquí Bueno Esto es para mí ¡Ah, esto es la banca! ¡A verlo! Este es para mí, este es para mí Este fue tu regalo Este es para cuando hace mucho frío ¡Wow! Está súper calientísimo ¡32! Porque viene reducido ¡Ja, ja, ja! Viene reducido, viene reducido ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, este es para mí también! ¿Por qué sea mi? Esa no, esa es mi espalda Este es para mí, este es para mí Para que nunca tengas frío Es para cuando tengas frío ¡Ajá! ¡Thank you very much! ¿Te gusta? ¡Sí! Ahora esperemos que haga mucho frío Falta un regalo Este Es para Viri ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Gracias! Este regalo es para Viri Espérame, espérame, espérame Este regalo es Este regalo Te lo doy con todo mi amor Porque Te amo Y porque me aguantaste mucho este mes De diciembre Aguantaste todo lo que trabajé Y también Porque te lo mereces Porque te mereces esto Y muchas cosas más ¡Ay, gracias, mamita! A ver ¿Por qué está tan bien envuelto? ¡Chis! Ah, pensé que eran unos audífonos Porque se perdieron los míos Pensé que eran unos audífonos ¡Ay, te voy a comprar unos audífonos mejor! A ver ¿Es una cartita? A ver ¿Es una hoja? ¿Ya está apagado el terreno? No manches No manches No manches ¿Es un sitio? ¿Es un sitio? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Morito está chocando Hay demasiada gente Hay muchas cosas Y eso que todavía no es año nuevo Este es el último piso, Mónica Aquí va el video, tiene razón ¡Wow! ¿Qué? Un regalo para ti Oh, está empezando ¿Nos va a abrir ya? Claro ¿Es verdad? ¿Por qué crees que no lo moví tanto? Es para jepa ¿Qué? ¿Es lo que pienso que es? ¿Lo puedo romper? Sí ¿Una tele? ¿Un micro? Un micro ¿Es un microondas? Yes ¡Ah! ¡Te la vayaste! ¡Ay, qué bien, mi amor! ¡Qué chido! ¡Oh! No sabes cuánto le ocupaba Te lo juro Oye, pero tú te fuese un pro ¿Qué te pasaste? Ni siquiera había visto esta ¡Ah! ¡Qué bien usted está! Este es tu regalo, ñoño ¡Wow! ¡Nintendo 64! ¡Ay, calla! ¡No manches! ¿Qué es? ¡Qué chido! Samsung Multifunction Express Tap and print ¡Oh! ¡Ay, sí!